Hola para todos los que nos estamos cuidando desde casa, mi nombre es Viviana Gómez y hago parte del equipo Me Cuido Activo en Casa desde la Fundación Looker. Esperamos que te encuentres muy bien y acatando las recomendaciones de las autoridades para este momento. Hoy te daremos algunos tips para evitar la sobrecarga del cuidador. El primero de ellos, comparte las labores, revisa qué actividades puedes compartir o que te colaboren las personas con las que vives, por ejemplo, en algunas labores de la casa o algunas labores del cuidado y así tú vas a tener un tiempo para realizar otras cosas. Segundo, fomenta la independencia de la persona mayor, motiva lo que haga actividades por sí mismo, no importa que tarte mucho tiempo, pero esto te va a ayudar también a que tú tengas un espacio. Tercero, busca una red de apoyo, busca o identifica una persona cercana con la que te sientas cómoda y puedas conversar de cómo estuvo tu día, de cómo te sentiste, esto te va a ayudar mucho. Cuarto, no olvides al resto de la familia, a veces nos concentramos en la persona que estamos cuidando y descuidamos la relación con nuestros hijos o con nuestra pareja. La idea es que puedas tener espacio también para ellos y puedan fortalecer la relación haciendo diferentes actividades en casa, cocinando juntos, viendo una película, jugando algún juego de mesa. Quinto, escucha las señales de alarma. Identifica cuando te estás sintiendo cansado, agobiado y empieza a hacer estas actividades para que te puedas sentir mejor. No te cargues con muchas cosas, puedes pedir ayuda en cualquier momento a alguna persona cercana o algún personal de salud para que te pueda colaborar. Y sexto, cuídate a ti mismo, ten un espacio para que puedas realizar actividades que te resulten placenteras. Puede ser leer, hacer actividad física, pintar, hacer algunos ejercicios de relajación. Recuerda que para cuidar, debemos estar también cuidándonos a nosotros mismos. Recuerda que te estaremos enviando tips para que te cuides activamente desde casa.